A ver, Daniela, dime. Daniela también me quiere decir algo. A ver, dime, Danielita. También te voy a decir algunas palabras por adelantado, porque en verdad el Día del Maestro es el 6 de julio, entonces digo, mi María, muchas gracias por ser mi maestra, por ser muy cariñosa conmigo y con mis compañeros. Gracias por ser amable con todos. Te queremos mucho desde el primer grado hemos aprendido muchas cosas de ti. Gracias, Daniela. Y no tenemos que todos a veces nos corrigan, porque nos quieres, y es por un bien para nosotros. Feliz Día del Maestro, mi María. Gracias, Daniela, gracias de verdad. Por ahí alguien más estaba levantando su mano a alguien que no participó. A ver, Hillary. Luego sigue Javier. Dígame, Hillary. Fuiste la mejor maestra que pude haber tenido, porque tú fuiste la que mejor enseñó, nos trataste con amor y nos respetaste. Al igual en el aula, en cualquier lugar, tú nos había respetado en la hora de inglés o en las horas cuando tú venías a clases que no eran, pues tú nos tratabas. Igual con la comunicación, con cualquier curso, eras amable. Porque tienes un corazón muy amable. Gracias, Hillary. Muchas gracias, Hillary. Javier. Dígame, Javier. Bien, ya, Miss, te voy a decir. Miss, que pases mañana un bonito día del Día del Maestro. Tú eres como nuestra mamá. Te queremos mucho, Miss. Nada más. Gracias, Javier. Gracias, muchas gracias, de verdad. ¿Alguien más que no habló? A ver, ¿quién no habló por ahí? A ver, Amira. Luego le doy a Joaquín, que me está pidiendo. A ver, Amira, dígame. Muy, María. Te queremos mucho y queremos que la pases muy hermosa. Eres la compañía. Amamos con locura. Gracias, Amira. Muchas gracias. Yo tengo una anécdota con Amira. La voy a contar, ¿ya? ¿La puedo contar, Amira, la anécdota que tengo contigo? Amira, ustedes saben que ella este año empezó con nosotros a trabajar. Yo fui quien le tomé el examen a Amira para que ingresara al colegio. Desde que nos conocimos, yo vi en Amira una niña muy noble, muy cariñosa, igual que mis demás alumnas. Yo dije, uy, qué bueno, Amira. Ojalá que esté en mi salón. Y Dios la llevó al salón. Y la anécdota es que un día yo, ustedes saben que yo les digo, chicos, chicle no se come. Pero Amira, con su corazón tan lindo, se acerca y me dice, Miss María, te voy a invitar a algo. Y me dio un paquetito de chicle. Entonces, yo dije, guau, gracias, Amira. Y yo también empecé a masticar chicles sin querer, ¿no? Es la anécdota que tengo con Amira, que me hizo masticar un rico chicle que ella me invitó. Gracias, Amira, muchas gracias. ¿Alguien más que no habló? A ver. A ver, Aiko. Rápidamente, Aiko. Y luego sigue, Denise. Denise, que la pases un buen día, un buen día del maestro. Y la pases con toda tu familia. Feliz día. Y te queremos mucho. Gracias, Aiko. Yo también los quiero mucho. Muchas gracias. Denise. Denise. Te deseo un feliz día. Te guarda, Señor. Yo te bendigo en nombre del Padre. Gracias. Yo recibo esa bendición, Denise. La recibo con todo mi corazón. Muchas gracias. Muchas gracias. A ver, Joaquín. ¿Qué me quieres decir, Joaquín? Sí. Canto, están diciendo de cumpleaños en once días y es mi cumpleaños. Muy bien, Joaquín. Muy bien. Qué bien, Joaquín. Lo vamos a seguir. Y te deseo que tengas un feliz día. Gracias, Joaquín. Muchas gracias. Bueno, a ver, Boris. Boris. A ver, dígame Boris. Sí, yo me preparé una poema para ti. A ver, Boris. Dígame el poema. Mil María, te deseo la mejor máscara del mundo. Te quiero mucho porque tú eres mi buena, amable y muy hermosa. Gracias, Boris. Muchas gracias. Muchas gracias, chicos. Bueno, ¿alguien más? Sí, yo también. A ver, Benjamín. A ver, cerramos con Benjamín. Igual como abrió Benjamín, igualita. A ver, dígame, Benjamín. De encima está una reza. La profesora le reposió, se le puso la cabeza. Qué linda quedó. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias, chicos. Los quiero mucho con todo mi corazón. Y ahora yo también les voy a dar una noticia. Una noticia que les va a agradar mucho. Sabemos que el día del maestro es el día lunes. Entonces, el Ministerio de Educación, viendo nuestra labor, ha conversado con los directores de los colegios y nosotros hemos recibido... Que no hay clases. Que no hay clases. ...as suelto. ¿Qué cosa quiere decir eso? Que lunes no hay clases. No hay clases. Ya tienen todo ese día lunes para que se pongan al día, para que escriban, para que jueguen, para que trabajen, ¿ya? Entonces, hoy día hacemos nuestra clase que nos toca ahorita. Y ya de ahí nos despedimos hasta el día lunes. ¿Ya, chiquitos lindos? Vamos a ver. Entonces, ya me hicieron llorar bastante. Ya no sobría tanto. Dime, Daniela. Después te voy a mandar por el WhatsApp de mi mamá una foto. Ya, mi amor. Gracias. Muchas gracias. Así no. Así no. A ver, Gael. Dime, Gael. Dime, Gael. ¿Gael? Dime, Gael. Dime, Gael. Mis, en este día del maestro me gusta y... ¿Qué? Ya, Gael. Gracias, Gael. Muchas gracias. Muchas gracias, chicos. Hoy día me han emocionado y me han hecho botar unas lágrimas de alegría, unas lágrimas... Gracias, Danielita. Gracias. Ahí estoy yo también, ¿ya ven? Unas lágrimas de alegría, de gozo y de saber de que tengo unos alumnos muy inteligentes, muy, muy preocupados, muy trabajadores, ¿ya? Ahora sí nos vamos, entonces. Yo les mandé a sacar una copia de esta hoja, de esta paja. Mis. Ya. Pónganla sobre su mesita y vamos a trabajar. Mis. ¿Quién me dice mis? Mis, una cosita. Artur. A ver, vamos a escuchar a Artur. ¿Sí? Dime, Artur. A mí, una cosita. ¿Recuerdas cuando tú dijiste que nos íbamos a juntar la otra semana y ibas a agarrar a una clase de email social? ¿Sí? ¿Qué tal si mejor lo hacemos el lunes? Porque el día está libre. Ya, mi amor, te voy a explicar, te voy a explicar. A ver, Artur tiene mucha razón, lo podríamos hacer el lunes que estamos libres, pero les voy a explicar algo, chicos. Como ustedes saben, hoy día tuve que disculparme por la mudanza, ¿verdad? Ahora, entonces, yo terminando con ustedes, ¡ah! Tenemos a la una la capilla, tienen que entrar. Ahí está el mensaje en el WhatsApp, entramos a la una la capilla, yo también voy a entrar. Y escúchenme, a ver, y luego de ahí me voy a poner a listar todas mis cosas. Si yo tengo tiempo, el día lunes ya estoy instalada ahí donde me voy a ir a vivir, si ya estoy instalada, yo te mando un mensaje, te mando... A ver, por favor, Jaelito, ya te escuché, mi rey, ya te escuché, mi vida. Entonces, yo te mando por WhatsApp un link para reunirnos y hacer ese compartir, ¿ya? Ese compartir de contar chistes, de contar nuestras anécdotas y eso. Pero déjame ver cómo es que de aquí hasta el lunes estoy avanzando en todo lo que es la mudanza. Porque, como entenderás, tengo que llevar mis libros, tengo que llevar el escritorio, tengo que llevar la laptop. La última que está llevando sus cosas de la casa soy yo, porque no puedo mover nada, porque tengo que trabajar con ustedes. Entonces, déjame ver eso y según eso yo les aviso. ¿Ya, chicos, queridos? Muy bien, ahora sí. Yo también les he pasado esto. Ya, vamos a empezar a trabajar. A ver esas paletas rapidito. A ver, Mía, a ver, rápido, Mía, dígame. Mía, ¿cuándo vas a llegar a donde vas a mudarte? Perdón, a ver, un ratito, vamos a ir a Mía. ¿Qué me dices, Mía, preciosa? Que ¿cuándo vas a llegar a donde vas a mudarte? ¿Cuándo voy a llegar? Ya. Hoy día, mi esposo ya se fue con el camión llevando las cosas y el chofer del camión. Hoy día, yo voy a seguir alistando aquí todo después de la una. Mañana, yo voy a estar allá limpiando, barriendo, acomodando mis cosas. Mañana me voy, el domingo me quedo, porque ustedes saben que el domingo nadie puede salir a la calle. El lunes tengo que regresar aquí a llevar otro poco de cosas y el lunes ya me estoy instalando en la tarde. El lunes ya voy a estar allá teniendo todo listo para el martes empezar a trabajar, ¿ya? O sea que voy a estar, Mía, el lunes. ¿Ah? El lunes, Mía. El lunes voy a estar allá, ¿ya? El lunes voy a estar ya instalada por allá, ¿ya? Muy bien, de Alexandro, rapidito. Y cuando, este, cuando termines de clase voy a sacar un hojito y te voy a hacer un dibujo y un poema. Gracias, de Alexandro. Daniela, rapidito. Ese papel que has dicho, ¿necesariamente se tiene que sacar copia o está en el libro? No, no está en el libro. Tenemos que trabajarlo aparte del libro, ¿ya? Muy bien, a ver, Valentina, dígame, rapidito. ¿Le podemos llamar en el grupo luego de la capilla? Claro que sí, sí, me pueden llamar en grupo. Ustedes tienen un grupo de WhatsApp. Yo me he enterado que ahí ustedes comentan, participan, que todos entren, pues, a ese grupo de los niños. A ver, todos, invítalos a todos. Hay una invitación. Necesitamos los números. Necesitan los números, muy bien. Entonces, los demás niños, a ver, pásenle a Valentina, a la mamá de Valentina. O a Mía. O a Mía. O a Mía. Ya, o a Mía. Bueno, ustedes ya me llaman. Ya me llaman para poder conversar un ratito. Muy bien, chicos. Avancemos y no se nos va el tiempo. Tenemos una hermosa lectura. Boris, dígame, rapidito, Boris. Mis, la capilla de la quiera va a acabar. Empieza a la una. A la una empieza. Y la quiera acaba. La capilla, ustedes saben que es 25 minutos, máximo media hora será, más no es. Porque la quiera no vamos a comer. Ah, ya, ya. Pero la capilla ahí donde está sentado, ingresa, es igual como para la clase. Ya, igual como para la clase. Mis, ¿qué página? No, no es página. Es una página que yo he mandado, perdón, no, no es que no sea página. Me refiero que es una copia que yo he mandado en el WhatsApp, he mandado la foto para que imprima. ¿Ya? Ya, mis. Muy bien. ¿Por qué he mandado la copia para que impriman? Porque no tienen este libro. Este libro tan solo lo tengo yo, ya. Ustedes no lo tienen. Muy bien, empezamos. Ahora sí, vamos a empezar a trabajar nuestra lectura. Y la lectura se titula, a ver, por favor, guardamos silencio. La lectura se titula Bajo el sombrero de Juan. Vamos a ver qué ocurre bajo el sombrero de Juan. Y como es plan lector, es razonamiento, vamos a, cada uno va a intervenir. Dígame vos. ¿Vos? ¿El de comunicación o...? De comunicación, de razonamiento verbal. Yo he mandado una fotito por el WhatsApp. He mandado para que lo puedan imprimir. Ya, ahora sí. Vamos a ver. Empiezo con mi amiga Amira. Amiga Amira, tiene usted la copia, ¿verdad? Ya. Va a leer Amiga Amira hasta terminarlo. Incluyendo el título. Bajo el sombrero de Juan, nadie en San Semillas fabricaba los sombreros. Como Juan. Una vez Juan fabricó un sombrero de ala muy ancha, con una cinta verde alrededor de la copa. Hasta ahí nomás Amira, no me había dado cuenta que acá había un punto. Muy bien. Entonces estamos conociendo a Juan. ¿Y Juan qué cosa hacía? Fabricaba sombreros. Juan fabricaba sombreros. Dime vos. ¿Qué página? ¿Qué página? Tiene como número 36. ¡Ojo! Esto no está en el libro. Yo he mandado esta foto en el WhatsApp para que saquen una copia. No está en el libro. Esta lectura no está en el libro. He mandado la foto para que saquen la copia. La foto está en el WhatsApp. Yo lo he mandado con todo lo que se iba a trabajar esta semana. ¿Ya? Yo lo he mandado. Muy bien. Seguimos. Entonces, Juan fabricaba sombreros. Seguimos con mi amiga Valentina. Valentina, ¿tiene la copia? ¿Sí? Me lo está imprimiendo. Ya. Entonces esperamos. Me está debiendo entonces Valentina. ¿Vos tiene la copia? ¿Sí? ¿Tienes la copia, mi amor? ¿No la tienes, vosito? No la tienes, ¿no? Ya. Vamos a esperar. Si la pueden imprimir del WhatsApp, ya. Si no, ya tú lo haces luego. Ya. Tú lo haces luego. Muy bien. Seguimos. Mis, ¿cuándo la ha mandado? Que no la encontramos. Aquí está. A ver, un ratito. Vamos a ver cuándo la he mandado. Segundo grado. Vamos a ver. Segundo grado. Aquí está segundo grado. Y yo les voy a decir cuándo la he mandado. Mis, ¿cómo es? Un ratito, mi vida. Un ratito. Un ratito. Mis, acá yo lo tengo. Ya, muy bien. Sí, ya le he mandado. Vamos a ver, ya. Uy, nuestra hora se nos va a ir, este. ¿Sabes? No, no, no. ¿Por qué se ven? Sí, ya la encontramos. El 28 de junio la mandaron. El 28 de junio. Exactamente. Aquí está. Aquí está en el celular. Ahí está la foto. Uy, se me fue la foto. Espérate, ah. Ya. Aquí está. El día 28 de junio mandé yo para que lo impriman. Ah, sí. Por eso tenemos que estar revisando constantemente el envío que la maestra hace. Aquí está. Junto con el número de páginas de los libros. ¿Ya? Dime ahí. Dime ahí. No puede, mi mamá no lo puede imprimir porque ella tenía que hacer sus trabajos que le pide la directora de su colegio de mi mamá. No puede imprimir. Ya, mi reina, está bien. Pero te acuérdate que lo he mandado el 28 de junio. Día domingo. Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Seis días. seis días para poderlo imprimir, ¿ya? Muy bien, dime vos Me la están imprimiendo Ya, está bien A mí me sale incompleta No, aquí está todo completo Aquí está lo que yo he mandado Son dos hojas Dos hojas, sí Están incompletas las letras A ver Aquí está completa una Mire Y aquí está completa la otra Ahí está, miren He tratado de tomar lo mejor que he podido ¿Ya? Muy bien Ahora sí continuamos Vamos a ver Me quedé con Valentina que le están imprimiendo su hoja Vos que están imprimiendo Tanira, ¿tienes? Sí, tiene Ya, a ver Tanira Continúa Tanira Luego ya lee vos Y Valentina Vas a leer desde Le llevó hasta Medida A ver Vamos a ver Tanira Vamos a ver Tanira Le llevó al jardín Y se probó No A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver No Le llevó un día Después de copa Le llevó un día Terminado Era Era lo grande Que no cabía Dentro De su casa Muy bien Muy bien Gracias Tanira Hasta casa Dice que el sombrero Que había realizado Era tan grande Era tan grande Que no cabía Dentro de su casa Imagínense el tamaño De este sombrero Dios mío Era un sombrero Dice de ala ancha Pero era así Tan grande Que el pobre sombrero Ya no entraba Dentro de la casa Continuamos Le toca a mi amiga Luciana No Tanira Deniz ¿Lo tiene Deniz? Sí lo tengo Deniz Ya vas a Lee desde Lo llevó Hasta medida Ya Lo Lo llevó Al jardín Y se Lo Probó Le quedaba Muy bien Era De su Medida Oh Miren ¿Qué era lo que era grande? ¿Era lo que entraba En la cabeza De él? No Era la ala Grande La ala Del sombrero Pero El huequito Vamos a suponer Miren este sombrero Esto de aquí Era grande Grande Pero este huequito De aquí Donde entraba Su cabeza Si le quedaba Muy bien Imagínense ustedes Imagínense usted ahorita Con un sombrero Así gigante Podría caminar Yo creo que no Podría caminar Porque el sombrero Se iría para acá Y para allá Pero sin embargo Él se puso Ese sombrero Grande ¿No? Entonces Continuamos Vamos a ver Deniz Luciana ¿Ya está tu Ficha Luciana? Sí Ya A ver Lea Luciana Vas a leer Desde me gusta Hasta otoño Acuérdense Los signos De puntuación Acuérdense Los signos De interrogación Acuérdense Para que puedan Tener Una lectura Fluida Y entendible Ya A ver Empieza Luciana Me gusta Dijo Me quedo Con él Un sombrero Tan grande Lo protegía Del sol De granizo De las hojas Que caen En otoño Muy bien Él no miró Lo grandazo De las alas Del sombrero Él miró Que con ese sombrero Él se podía proteger Del sol Del granizo De las hojas Que caen En otoño Y él dijo Me gusta Se quedó Con su sombrero ¿Verdad? Muy bien Vamos a continuar A ver Que sigue Javier ¿Tiene su ficha Javier? Si Miss María Ya Vas a leer Empezando De pronto Hasta Anuncio Anuncio Perdón Anuncio A ver Empieza De pronto Juan Estiró la mano Y la sacó Fuera Del sombrero Llueve Comentó El perro De Juan Se acercó Corriendo Y le anunció Muy bien Miren Qué grande Era ese sombrero Que Juan Tenía que sacar Su mano Para ver Si llovía Qué bárbaro Ese sombrero Y ese sombrero Ya parecía Para aguas ¿No? Sacaba su mano Para ver Si llovía Y vamos a ver Qué le anunció Su perro Continuamos Con Efraín ¿Tiene Efraín Su Su ficha? Ya Lea Efraín Desde Me quedo Hasta Lluvia Estoy en clase Estoy en clase Efraín Empieza a leer Efraín Empieza a leer Efraín Me quedo De 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 Sombrero Hasta Que pase La Lluvia En Su Se Cerca A A A una Vecina Que llevaba Una Una Casa Atada A su Cuerda Ya Hasta ahí No más Efraín Querido Hasta ahí No más Vamos a ver ¿Qué nos dice La lectura? Dice Hemos visto Que Javier Nos dijo Que Su perro Se acercó Y le anunció ¿Y qué le dijo El perro? Le dijo Me quedo Debajo De tu sombrero Hasta que pase La lluvia Enseguida Se acercó Una vecina Que llevaba Una Ganza Atada A una Cuerda Uy Qué bárbaro ¿No? Qué tal Sombrero Tan grande Seguimos Le toca Seguimos Le toca A Boris ¿Está listo Boris? ¿Tiene su ficha? Boris Boris ¿Tu micrófono Está apagado Bici Ya Empieza Desde ¿Qué tiempo Hasta Ganza? Empieza Sí, ¿Qué tiempo Tan loco? Menos mal Que Hemos Encontrado Un lugar Para Guardar Guarecemos Comento Comento La Ganza Muy bien Vamos a ver ¿Qué tiempo Tan loco? Dijo La Ganza Menos mal Que Hemos Por favor Hay un micrófono Que tienen que apagar Gracias Boris Apaga tu micrófono Mi amor ¿Qué tiempo Tan loco? Menos mal Que Hemos Encontrado Un lugar Para Guarecernos Comentó La Ganza ¿Qué cosa Es Guarecernos? Es cuando Tú Te Ocultas Bajo De algo Para Que No Te Caiga El Agua La Lluvia Entonces Hasta La Ganza Se Contentó Porque El Sombrero Era Tan Grande Que También La Ganza Entraba Y Ya No Se Mojara ¿No? Dígame Luciana ¿A qué hora Ibas A la Capilla? A la Una Todavía Nos Falta Terminando Esto Ya Entramos Para La Capilla ¿Ya? Muy Bien Seguimos Le Toca De Alexandro Ya Tienes de Alexandro ¿No? Ya Muy bien Vas a empezar Desde I Hasta Sombrero Y Allí Abajo El Sombrero A ver A ver Vamos a ver Bien los signos De puntuación Y allí Bajo El Sombrero De Juan Vuelve a leer A ver Y allí Bajo El Sombrero De Juan Se Quedaron Las Dos Sigue Unos Cazadores Que habían Escuchado A la Ganza Se Arcecaron Y se Refugiaron También Bajo Del Sombrero Gracias Que Bárbaro Primero Fue El Perro Luego La Ganza Ahora Unos Cazadores Imagínense Que Grandes Ese Sombrero Dios Mío Y ese Sombrero Parece Ya no No Parece Un sombrero Ya parece Este Un paraguas Gigante O una Sombrilla Ya de repente ¿No? Seguimos Muy bien Continuamos Con Abby Abby ¿Tienes Tu copia Dica? Ya Vas a empezar Desde la Lluvia Hasta Juan Que está En la Otra Página A ver Empieza Y Dice La Lluvia Seguía Tranquila Poco A poco Se fueron Arrimando Otras Personas Del Pueblo ¿Podemos Quedarnos Aquí? Preguntaban Pueden Les decía Juan Uy Dios Mío Ya no Puede Ser Ya también Las demás Personas Del Pueblo Ya no Este sombrero Ya Dios Creo que Nosotros Vamos Todo el Segundo Grado Y también Vamos Entrar Ahí ¿No? Qué Grande Es Este Sombrero Continuamos A ver Abby Joaquín ¿Tiene Joaquín La ficha? Uy Parece Que no está Joaquincito Ya Escúchenme Chicos Un ratito ¿Joaquín Está? No ¿Verdad? Escúchenme Un ratito Nos queda Menos De un Minuto ¿Verdad? 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 ¿Verdad?